¡Yammy birthday to you! Bueno doña, luego de esta creo que hay que retirarse ya Yo fuera tú y me preparo Porque hoy estaremos viendo los videos más raros de todo el internet ¡Y esto se va a controlar! El amigo comiendo con su monito Mi gente, y luego la gente se pregunta que de dónde es que salen tantas enfermedades últimamente Bueno, existen personas como este amiguito Y como que no ayuda el caso de que esta carnita se ve como bien preparada No sé si estoy más enojado o más envidioso Ok, ok, ¿qué rayos es esta cosa? Esto no es un insecto No La pregunta del año es, ¿qué es lo que hace este amiguito aquí grabando? Y yo hubiera estado como a 10 kilómetros de distancia de esta cosa De verdad que en mi vida nunca había visto una cosa más rara que esta Perfecto para el título de este video Imagínate esto de noche Si estás de visita en la casa de este amigo y no sabes esto, creo que ahí quedas La sinceridad, ¿qué es esto? Dios mío Es como si fuera una risa malvada aquí El amigo es rápido Vamos Mi gente, yo como que hubiera jurado que este amigo medía por lo menos 6 pies Viéndole la cara, definitivamente inesperado Este amigo dice que es muy curioso y quiere ver qué es lo que está aquí dentro Y no va a salir A veces, como digo, es mejor no tener tanta curiosidad Salió sin el celular Porque la curiosidad Puede salir un poco cara a veces No, 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 no A este no le echan gasolina ni gasol A este le echan carbón, será Con carbón es que maneja Solamente le tengo pena a las personas que vayan caminando Viviendo sus vidas normales Y que terminen todos sucias ¿Cómo? ¿Dónde vive este amigo? ¿En una piña debajo del mar, será? ¿O pesponga? No me pregunten cómo funciona esto No tengo ni idea ¿Estará en el sótano? La amiguita aquí Bella dentadura Bella dentadura, ¿para qué hablo? Oh, bueno, no, eso no se hace Pero ejemplo perfecto de lo importante que son los dientes Literal sin ofender parece dos personas diferentes Con y sin dientes Y mi gente, hablando de cosas diferentes Miren esto Esta mega literal que también es dos personas Dependiendo de qué ángulo la veas La verdad es que es como increíble de ver Como si hubiera una ilusión óptica aquí O algo por el estilo El amigo este ya lo habíamos visto Pero hasta el día de hoy de verdad que no entiendo Ni idea cómo es que hace esto Completamente confundido me tiene Mi pregunta la verdad es ¿Qué clase de problemas tiene este amigo? No sé por qué Tampoco sé por qué lo digo Pero esto se siente como ilegal de ver Como si no fuera debido Ay, santo Miren, yo soy hombre Pero en esta ocasión lloro Como si fuera un bebé Como si fuera una niña o un niño No me puedo imaginar más mala suerte Que la que tuvo este amigo aquí Como que todo tiene que funcionar en tu contra Para que pase exactamente como pasó aquí Una sandía rara Literal, a esto fue lo que me acordó Perfecto amigo Un genio Pregunta de mi parte Déjame saberlo en los comentarios ¿Qué tan importante es la risa para ti? Vamos a ponerlo así Estás en una cita Tu primera cita Con esta chica o este chico Y su risa es más o menos Así O así O así O así ¿Cuál es tu siguiente paso? Déjame saberlo en los comentarios Me interesaría La verdad que la gente Inventa demasiado en esta vida Oye, ni por todo el dinero del mundo No gracias La gente cuando tiene dinero Inventa de todo Seguro vienen a decir Que este es un tratamiento de belleza Y te quieren cobrar un riñón Por hacerlo Aquí estamos en un aeropuerto El amigo creo que se iba a sentar Y no me digan que ahora está atorado aquí Y creo, miren, que aquí ya están en línea Para montarse en el avión Dependiendo Puede ser que en este caso La comodidad Te haga perder el vuelo Moraleja No seas tan cómodo en esta vida ¿Por qué? No, de verdad ¿Por qué? ¿Qué me llega a la mente? ¿Por qué uno podría tener esto? Como cuando tu hijo llega a cierto tamaño Y ya alcanza Lo que haces es Y le pones otra más arriba Es lo único que me llega a la cabeza ¿Por qué uno va a hacer esto? Esta amiguita aquí ocupa dos lugares Sin faltar el respeto Sin ofender De verdad es una pregunta Que tengo ahora mismo en la cabeza Si esta amiga ocupa dos lugares ¿Tiene que pagar doble o no? O sea, ¿Cómo funciona esto? Está bien, ella es una persona Pero hay otras personas Que tienen que pagar Por estos dos lugares Déjenme saber ustedes Debajo en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Debe de pagar por una persona O por dos? Aquí un life hack Para las personas Que tienen más de un hoyo No sé por qué mi gente Pero esto como que me molesta Algo como que no cuadra bien No me gusta Simplemente no Este amigo Podría proponer matrimonio Ella con su gesto Demostró que no quería esto Y es rápidamente Muy inteligente Cambió a que Solamente era un chiste 100% corazón roto Me da pena este amigo Un pancito Un baguette ¿Por qué no? La verdad es que Ni siquiera sé Qué decir aquí Vegetarianos A otro nivel Estoy como confundido Para ser sincero No entiendo por qué Cómo este amigo Logró esto Cuando la saca Se apaga la luz Cuando la entra Se prende Es como si fuera Un interruptor gigante ¿No? Tienen que hacer El documental de Netflix Para uno entender Este misterio Ketchup Este amigo De verdad Que se fue De mal a peor A mí me pasa esto Y de verdad Lo pensaría Si dejar el trabajo Aquí mismo En este lugar Aparte de la vergüenza Que pasó El enojo Y para el colmo Tener que limpiar Todo esto luego Definitivamente Mal día Mal día Este camión Se le está yendo El agua O la está tirando Creo que es a propósito Ok La pregunta aquí Es por qué Por cuestiones De calor quizás Si alguien sabe Me deja saber debajo Yo ni idea ¿Qué haces? ¿Cómo arruinar Tu matrimonio En literal Cinco segundos Hasta aquí Me llega el olor Saliendo de la pantalla La verdad es que está bueno Que le pase Porque ¿Por qué hay que inventar Tanto? Si admito Se ve interesante Un show Para tus clientes Aquí Pero La verdad es que vale la pena Por lo menos Ahora saben Que funciona Su mecanismo De seguridad De fuego O como se llama esto Revelación de género Hembra Ok mi gente Aquí estoy viendo La descripción del video Esta amiga aquí A la izquierda Es la hermana De la futura mamá Aquí Y el bebé En realidad es macho La compañía Que ya contrató Se equivocó Y ahora ya tiene que contarle A su hermana Que no es niña Para el padre No creo que sea tan difícil Aceptar esto Pero si se da experiencia Que una mamá Quieres un niñita Quieres un mini mí No me gustaría estar En los zapatos De esta amiga En este momento El amigo Ok mi pregunta es ¿Cómo él llegó aquí? ¿Se tomó algo? Nuevamente es como un misterio ¿No? Otro documental Para Netflix Explicando ¿Cómo rayos Este amigo Llegó a este lugar? Ok estamos en el concierto De Travis Scott Ya sabía lo que venía Había leído la descripción Al parecer Alguien aquí Sin querer Apagó el autotune Y escuchamos La voz real No sé Pero como que Creo que alguien Perdió su trabajo Este día Pero es un buen recordatorio Para yo decirte No cantas mal Simplemente No utilizas el autotune Una bicicletica Y al parecer Él la puede manejar Haz aquí Su sombrerito Para que le den su dinero Vamos allá abuelito Y va bastante rápido La verdad ¿No? Ok ya estoy pensando En cosas nuevamente Aquí en mi mente Imagínate Llevarte esa cosita En tu cartero En tu mochila Y utilizarla Cuando la necesites Imagínate andar Por las calles Y ver a alguien En una de estas Esto es ¿Qué una lombriz? ¿Qué es lo que acabo De ver? Dios mío Demasiadas preguntas En un solo video Un clásico Un clásico aquí Videos que a uno Le quitan ganas De tener hijos Pobre amigo Cualquiera se pone loco En una situación Como esta Ok literal Ok literal La mejor técnica Que he visto Para uno Darle su merecido A ladrones A estos roba paquetes Por eso a veces No te llega El paquete De Amazon Porque simplemente Vienen y te lo quitan Me gustó 10 de 10 Este papá Está en Disney World Aquí Y aquí le va a llegar La factura Miren en la cara Este hombre Solamente estamos hablando Del desayuno De este día Uno que se lo gana Sudando Y lo fácil Que se va a veces Y más si uno Tiene hijos Bueno amigas Si 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 Porque dime ¿Qué te estabas esperando? Si te duele algo Bastón del Doctor Si quieres entretenerte Vas al canal De Jonathan de Jesús Y si quieres Cortarte el pero Vete al salón amiga Esto no se Ni siquiera me dejaron Terminar aquí El karma Haciendo su trabajo Instantáneamente Este amigo Olvidó la regla Número 1 Que es Nunca Hacer Absolutamente Nada Al lado Al lado de tus amigos Miren Esto está bastante Interesante Fíjense bien Ellos le piden A ella Que saca esto Para cambiarlo Pero si se fijan bien Mira para acá Pac A estos amigos Literal Que los Entrenan como si fueran Militares Y la verdad Y la verdad es que Muy interesante Como ella De reflejo Ya sabe Que es lo que va a pasar Y pone la mano aquí Cuenta la historia Que hasta el día de hoy La amiga todavía Está dando vueltas aquí La verdad es que no entiendo Qué fue lo que pasó aquí Y como que me encantaría entender Imagino que aquí Había alguna clase De presión Y nada más había que Toparle Para que Explote La pizita De Domino's Pizza Un perro quizás Uy Calientita Que está Ok Ustedes me excusan Pero esto no es la culpa De este amigo Culpa es el que Construyó esto ¿Qué no va a hacer ya? Se fue Pobre amigo Saludos a Pat A Taolina A Andrea Y a Jimena Como siempre Espero que te haya gustado Este video Por aquí puedes ver más Hablamos en el próximo